Es tan triste ver todas las cosas que pasan dentro de las detenciones, dentro de las cárceles. Nos intimidan, nos hacen sentir que estamos solos, que no tenemos a nadie quien nos pueda defender. Después de todo lo que pasó me sentí muy alegre, emocionada, gritando, quería gritar a los cuatro vientos, pero al mismo tiempo me sentía tan triste porque adentro, como dijo Ike, son muchos que están ahí inocentes, que son muchos que tienen los sueños truncados, son muchos que tienen familia esperando en casa, son mucha gente que nos tienen cautiva y no es justo.